¿Qué tal amigos? Soy Bernardo Zeta, soy actor de doblaje y ustedes me conocen como la voz de Leono, de Fondercats, entre otros muchos personajes que he hecho a lo largo de mi carrera. Bueno, quiero invitarlos para que si desean saludos personalizados desde México, conmigo, se dirijan a la página www.saludosfamosos.cl. Allí pueden ustedes solicitar los saludos de un servidor. Muchas gracias, les mando un caluroso abrazo. Fondercats, los felinos cósmicos.